La próxima semana vamos a seguir con este especial de Héctor Lavoie, la segunda parte. Todas las canciones que no pudimos poner en esta ocasión las vamos a poner el sábado que entra en la segunda parte del homenaje a Héctor Lavoie fallecido esta semana, el 30 de junio, el 29 de junio, en St. Clair's Hospital, en Manhattan, a todo volumen. Como si las bocinas estuvieran en el cielo y Héctor cantara desde ahí. Oiga nomás, se llama emborrachame de amor. Hazme lo que quieras, como quieras, pero por favor, emborrachame de amor. No me preguntes qué me pasa, tal vez yo mismo no lo sé. Préntame unas horas de tu vida, si esta noche está perdida, encontrémonos los dos. No me preguntes mi nombre, quiero olvidarme hasta que no. Piensa que tan solo soy un hombre, y si lloro no te asombraré, no es por falta de valor. No sé quién eres tú y no interesas, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que eso no es bello, este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Bebamos en la copa de la aurora, y esta noche pecadora, emborrachame de amor. No sé quién eres tú y no interesas, solo sé que mi tristeza necesita tu calor. Y al esconder mi cara en tu cabello, pensaré que eso no es bello, este instante del amor. Pero no, no me preguntes nada, hazlo si quieres, por favor. Haz lo que tú quieras, pero emborrachame de amor, dice así esta canción. ¡Gracias!